Hola de nuevo, en este Tip Top de AMED te compartiré algunas organizaciones internacionales donde podrás consultar investigaciones, informes, tendencias y congresos en torno a la tecnología educativa. ICDE busca brindar educación accesible y de calidad a través de la educación en línea, abierta y a distancia, al enfocarse en áreas como ODS, REA, Internacionalización, Tecnología, Aprendizaje Permanente, Innovación e Investigación, entre otras. Red Adela, orientada a generar políticas públicas y fomentar buenas prácticas en educación digital basadas en evidencias, siendo la labor conjunta de centros de investigación y universidades de América Latina y el Caribe. Virtual Educa, impulsa la innovación en educación con el objetivo de favorecer la transformación social y el desarrollo sostenible. Para más información te invitamos a consultar sitios oficiales, autores, expertos o bien acercarte a la DIAMED para apoyarte. Nos vemos en el próximo TikTok.